...charreada y paseo del Judas que llevan a cabo ejidatarios de San Juan de la Vaquería. Lucha a toda costa de mantenerse como una gran tradición aquí en la región sureste. Recordemos que este paseo del Judas y la quema del Judas simboliza la destrucción del mal tras la pasión y la muerte de Cristo. A mi novia Nacha Valdés, que siempre ha buscado amores de rico. Ahorita ya nomás van los bailes y a colgar el pico, o sea, ya nadie la ha invitado a bailar. A 35 kilómetros de distancia de la zona conurbada de Saltillo, se encuentra elegido San Juan de la Vaquería, poblado donde sus habitantes, a pesar de haber sido alcanzados por la industrialización, se resisten a dejar morir tradiciones como la del paseo del Judas, actividad originaria del centro del país, que han adaptado y adoptado a la región, que desde hace 100 años, cada sábado de gloria se viste de fiesta y tienta a la muerte. Esta actividad mezcla la charrería y la algarabía del paseo del Judas con la oralidad y da pie a la picardía, que por más de 100 años se ha caracterizado a los charros oriundos de San Juan de la Vaquería. Cada sábado de gloria se juntaba ganado de los cuatro puntos cardenales y se escogían los mejores animales para hacer una gran fiesta, que era en ese tiempo jaripeo. Que el Judas, por decir así, lo venían personificando al diablo o no sé qué, algo así, con el Judas. ¿Verdad? Anteriormente lo que nos platicaban los abuelos o los compañeros charros que son más viejos, había una tradición de que se acostumbraba de que el viernes todos los charros platicaban con toda la gente, y a las muchachas más guapas le robaban una prenda o a X compañero que era rebanoso, por decir así. Y entonces en el sábado de gloria ya les componían un verso y les decían un verso que era la tradición del Judas. Asimismo, Raimundo Lucio Pérez explicó que con el Judas buscan personificar al diablo y con ello burlarse de las desgracias y defectos del mundo y sus habitantes. De acuerdo con los originarios de San Juan de la Vaquería, al inicio de la tradición era Quirino Pérez Córdoba, el encargado de fabricar al Judas, y lo hacía con material de la región, como hoja de palma y pedazos de costal. Con eso le daba la forma lo más parecido posible a un hombre. Bueno, sí, me tocó muchas veces verlo, y pues era una cosa improvisada a veces también, ¿verdad? Porque a veces los demás compañeros andaban trabajando y no tenían tiempo de traerle el material, y con lo que hallaba había pedazos de botas, de sombrero, de lo que fuera, le hacía la figura de la cara, las orejas, la nariz, y así le dibujaba ahí la boca, con, pues no, muy rústico todo, ¿verdad? Pero lo llevaba a cabo y era parte del gusto de la gente. Para finalizar, los pobladores instaron a los jóvenes del ejido a no dejar morir la tradición, ya que consideraron, son actividades que los identifican y une a los charros con el resto de la comunidad. Asimismo, invitaron al resto de los saltillenses a acudir a celebrar en familia el sábado de gloria. Entonces, pues yo los invito a que se pasen una semana tranquila, gigante, ¿verdad? Que se diviertan y que van a, que se desengañen por su propia vista, ¿verdad? Que aquí la gente se viene a divertir, el que no tiene novia aquí la consigue, el que se quiere casar también aquí consigue con quién, y el que se quiere divorciar también que sea el motivo por esto. Con imágenes de Edgar Romero y Julio Ortiz, para Telezócalo, Teresa Quirós.